Creo que estamos viviendo momentos dramáticos, creo que recién estamos asumiendo el hecho nomás que estemos pensando que ya no nos vamos a poder reunir aquí, más allá de que hagamos las gestiones o no, que no lo vamos a tener Horacio como director, que creo que para mí esta biblioteca no va a ser igual sin Horacio, porque los libros, estén en Anangeles o no, no son neutrales y con Horacio aquí jugaron un gran rol en la reconstrucción de la voluntad popular, de la autoestima nacional y un rol cultural de gran magnitud, que nosotros lo vivimos todos los sábados por medio aquí, cuando comenzamos nos reuníamos todos los sábados. Así que mi intención es darle un abrazo a todos los que están aquí, que hemos transitado todo este tiempo dando testimonio, esfuerzo y aportando lo mejor de nosotros para que este proyecto que hoy culmina se sostenga y tenga éxito. Y los felicito a todos los que han participado en estas movilizaciones sin dirección política, que hicieron que se remonte un resultado que si no hubiese sido mucho peor. Y eso en política se paga muy caro. Creo que el hecho de que hoy lo que fue todo el gobierno de Néstor y Cristina termine con casi 49% de los votos, fue por ese esfuerzo, por la gran reacción popular, que no fueron capaces los dirigentes que correspondían que estuvieran al frente de esa movilización. Además, hay que asumir que nos ganaron en el campo que es propio nuestro. Nos ganaron en elecciones y lograron una mayoría, aunque exigua, es legítima. En un balotaz se gana con el 50% más uno, sin importar la magnitud de ese uno. Esto implica, para muchos de nosotros, incluido para mí, era impensable esta realidad. Implica que tenemos que pensar en qué pasó, dónde fue que fallamos, por qué esa fracción de pueblos que nos acompañó con el 54% de Cristina en el 2011, lo perdimos. Por qué hubo burocratismo en algunos espacios de organización popular, por qué en esa fracción que nos dio la espalda fue ganada por el cansancio, por el odio. Pero, obviamente, frente a formidables enemigos, esto hay que tenerlo claro, no es un contexto, acá está claro que fue una lucha desigual frente a una coalición de espacios internacionales y nacionales que han venido bregando y atacando este proyecto cotidianamente todos los días sin ética y sin cuartel. Pero es necesario que pensemos nosotros, sobre todo por las implicancias que tuvo todo el proceso a partir del 25 de octubre. Coincido que lo peor que puede pasar a una fuerza popular cuando sufre un golpe de este tipo es la dispersión. Nosotros tenemos que bregar por la unidad del campo popular y la que a nosotros nos corresponde es la continuidad de carta abierta, sea donde sea, con la misma energía y es más, yo creo que hay que ganar espacio para agrandar este lugar de debate, reflexión y crítica y creo que ahora va a ser más necesario que nunca y que aunque no lo veamos con claridad, la lupa está puesta sobre nosotros para ver qué reacción tenemos frente a las elecciones del 22. O sea que hay que seguir con estas reuniones, hay que seguir con este espacio y bueno, si no es aquí será en el lugar que se pueda conseguir, pero necesariamente tenemos que encontrarnos todos los sábados por medio y sobre todo, y yo creo que ahora tendríamos que pensarlo, en la coordinación lo estamos pensando, es decir, producir alguna, algún documento, alguna declaración para dar presencia, para decir carta abierta, no se caiga, carta abierta, está. Algo que indique estas preocupaciones que se están manifestando aquí porque creo que son necesarias, no digo esperadas por una gran masa, pero sí serían buenas para un montón de gente que está en incertidumbre, en la perfecidad, en la tristeza. Creo que hay que recuperarlo mejor, que se expresó en esas movilizaciones, estar al lado de la juventud, porque imaginémonos que un muchacho de 25 años pasó 12 años bajo este gobierno protector, que ya no lo va a tener, y eso todavía no lo puede dimensionar. Nosotros sí, porque ya pasamos varias décadas, pero hay que estar al lado de los jóvenes, que no se desanimen, que continúen organizándose y movilizándose, que hay que tener inteligencia, tenacidad y paciencia, que esto es lo que va a requerir los tiempos históricos que vienen. Creo que es necesaria esta unidad que se exprese políticamente. Coincido en la que es necesario y hay que bregar por la constitución de un frente, rescatar lo mejor de la izquierda latinoamericanista, lo mejor del movimiento obrero, lo mejor del kirchnerismo, incluso lo mejor del PJ para constituir un frente que empiece a resistir y, por qué no, a generar una ofensiva que nos permita volver. Creo que, en esto quiero decir, en el dispositivo que da la intención, creo que la diagramación del gabinete y el equipo que va a acompañar el gobierno electo manifiesta un tiempo de revancha. Creo que vienen tiempos duros. Más allá de algunos gestos amables, de buenos componedores, del diálogo, de que se termina la conjuntación, de que ahora vienen épocas de que pase usted, no, pase usted, permítame señor. Señor, creo que lo que demuestran estos personajes es que apenas puedan actuar con toda la crudeza y la violencia necesaria para liquidar, desmantelar esto y quedarse todo el tiempo que puedan. Porque lo han logrado en otros lugares, no es que es imposible, es posible. Por lo tanto, hay que armarse de paciencia, de tenacidad y de inteligencia política. Yo creo que es fundamental la relación entre todas las organizaciones populares que han participado en este proyecto. Carta abierta puede jugar un papel ahí, no como fuerza política, pero sí como un espacio de reflexión, debate y aportes. Esto puede parecer que uno está pensando en males que todavía no sucedieron, como dicen algunos amigos, tirar agua antes de que se prenda el fuego. Pero, y además, a veces, cuando algo comienza, ser agorero es antipático, pero ser ingenuo es mucho peor. Muchas gracias. Gracias.